Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Realizan acto de repudio e invaden viviendas del expreso político Aurelio González en Artemisa. Tres civiles saltaron la cerca de su casa para retirar a la fuerza el cartel que había colocado para exigir la libertad de los presos políticos, el respeto de la constitución cubana, entre otras demandas. Archipiélago exige fe de vida del dramaturgo Junior García Emparadero Desconocido. Este martes, un colaborador de la plataforma se desplazó hasta el domicilio de García Aguilera donde vive con su esposa Dayana Prieto y su familia, pero luego de tocar insistentemente no obtuvo respuesta. Imágenes del amplio despliegue policial en Havana para evitar marcha del 15 de noviembre, reportadas por la agencia AFP. Las imágenes de los fotógrafos Yamil Laje y Adalberto Roque muestran la movilización a gran escala de varias fuerzas represivas. Realizan acto de repudio al padre Alberto Reyes frente al arzobispo de Camagüey. Quien agrede al arzobispo de Camagüey no solo está agrediendo a un sacerdote, sino a toda la comunidad cristiana de la provincia y del país, indicó el periodista independiente Henry Constantín. Sacerdote cubano Kenny Fernández entregó flores blancas a policía el 15 de noviembre. Asimismo como me ven salí a caminar por el pueblo y repartí flores, primero a la policía y después a todas las mujeres que vi por la calle en este 15 de noviembre, dijo el religioso en su cuenta de Twitter. Saile González sobre el 15 de noviembre. Le hemos dado mucha guerra a la dictadura. La valiente cubana mencionó varias de las alegrías que sintió el 15 de noviembre, con un saldo favorable al activismo en la isla. Al menos 10 activistas continúan en Cuba en desaparición forzosa tras el 15 de noviembre. Daniela Rojo, moderadora de Archipiélago. Carolina Barrero, coordinadora del 27N. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. Y Ángel Moya, expreso político de la Primavera Negra, son algunas de las personas desaparecidas. Cacerolazos sonaron en Havana la noche del 15 de noviembre. En el material se oye también la voz de un joven que incitaba a seguir tocando las cazuelas. No se queden callados, no se queden callados, expresó el joven. Archipiélago convoca a extender la jornada cívica por el cambio hasta el 27 de noviembre. El gobierno no ha entendido el mensaje. Es nuestro deber ciudadano seguir alzando la voz contra la injusticia, afirma el grupo en un comunicado. No despedimos de una nueva edición de noticias.